¿Qué es el proyecto comunitario? Recientemente, en nuestra escuela, llevamos a cabo un proyecto comunitario que provino de la contextualización y de una problemática real de nuestra comunidad. A partir del análisis y del diagnóstico de las dificultades que enfrentamos día con día en nuestra escuela, escogimos un tema relevante y, sobre todo, de relevancia social, que nos permitió ahondar en esta problemática y brindar algunas soluciones. El proyecto fue interdisciplinario. Participaron todas las asignaturas. Con gran ánimo, pudimos establecer una ruta de trabajo y pudimos llegar a elementos muy puntuales en el desarrollo de aprendizaje de nuestras alumnas y nuestros alumnos. La evaluación formativa jugó un papel muy importante desde el diagnóstico, desde el proceso de recabar cada una de las diferentes oportunidades para poder tener información vinculante que nos permita la mejora y la concreción no solamente de productos, sino de procesos de aprendizaje. Cada una de las personas involucradas tuvo la oportunidad de ejercer su voz y de poder dar sus opiniones, y de recibir retroalimentación y formular nuevas hipótesis. Así, encontramos que nuestras estudiantes y nuestros alumnos lograron un proceso de aprendizaje óptimo, al grado que pudimos llevar a cabo una muestra pedagógica que abrió sus puertas a toda la comunidad. La evaluación formativa en este proyecto de aprendizaje, que fue de carácter comunitario, es muy importante. Permite que la autoestima de nuestras alumnas y de nuestros alumnos se vea fortalecida. Que encuentren los logros y la motivación necesaria para continuar aprendiendo. Realmente es posible decir que la evaluación formativa puede ser una realidad si centramos esfuerzos comunes. Gracias por ver el video.